Si mis cálculos son correctos, vas a ver algo acojonante. Cabeza ladeada hacia la izquierda. Sordera parcial. Primer punto de ataque. Segundo, garganta. Paralizar cuerdas vocales. Impedir que grite. Tercero, tiene que ser bebedor. Costilla flotante contra el hígado. Cuarto y último, arrastra la pierna izquierda. Puñetazo en la rótula. Resumen de diagnóstico. Consciente en 90 segundos. Eficacia marcial en un cuarto de hora mínimo. Recuperación total de facultades, improbable. ¡Vamos! Cielo santo. Ese no es Blackwood Tú no me conoces Pero yo a ti sí Jugaremos a un juego Esto es lo que pasará Si pierdo ¡Vamos! ¡Revato! Ya está No debe reflejarse A nivel emocional Primero Distraer al objetivo Luego bloquear su jab Cruzado a la mejilla izquierda Desconcertarlo Aturdido intentará un derechazo Bloquear con el codo Y golpear al cuerpo Bloquear su izquierda Castigar la mandíbula Y fracturar Romper las costillas fisuradas Colocar traumatismo en el plexo solar Dislocar la mandíbula por completo Patada en el diafragma En resumen Zumbido de oídos Mandíbula rota Tres costillas fisuradas Cuatro rotas Hemorragia abdominal Recuperación física Seis semanas Recuperación psicológica completa Seis meses Capacidad para escupir a la nuca Neutralizada Tres costillas Tres costillas Tres costillas Tres costillas Muy buenas Vamos a ver si nos podemos acabar este Street Fighter Alpha Warriors Dreams Así que vamos a meter monedica Y vamos a seleccionar aquí al mastodonte de Bibi Y venga Ocho combates Voy a utilizar puño fuerte y patada fuerte únicamente Mayormente patada fuerte Por arriba y por abajo Aquí la parada tobillera con Charlie Vamos Brutal Vamos Y si se cubre pues volvemos a saltarle encima Otra vez Normalmente pues Charlie sale el primer O el segundo Ya no sale No sale más tarde No hay mucha combinación de De equivales Vamos a ver 10 Venga Vamos Da una hostia ahí de gratis al cabrón Otra De aquí de este de Hacendado Voy a intentar No Bueno Hacemos un especial Hacemos un especial No Mierda Vale Ahí va Vamos a acabarlo con normal ¿Dónde vas? Cabrón Toma Vale Perfecto Venga Venga Segundo combate A ver que nos toca Solo Uy Venga Vamos a por él también Combatada Se ha pasado el final Al fight aquí A ver Bien Empieza bien Me cago en la madre que lo parió ¿Dónde vas? Vamos a atacar Mierda Le he dado mucho antes Está Nada No haremos el primer combate Fácil Vamos a poner Hay dos chavalitas Que se han jugado El instituto Están tomando coca colas Ahí En el 24 horas de este Vale Hostia Willy cabrón Vamos a ver si le metemos aquí un viaje Y vamos a hacerle otro No Mierda Pues toma Y toma Y toma Ahí parece que hay un poster de Steve Fighter Aunque no se ve bien Parece que ponga Steve Fighter 2 En el poster de la tienda esa Venga La buena hora del grupo ¿Me estás mirando el canalillo? No ¿Por qué no? Vámonos a la muralla china A enfrentarnos aquí con Chun-Li Vamos para atrás Vamos para atrás Voy a utilizar el puño Para hacerle este cabezazo Ahí está Cuando ella salte Si no pues patada baja Para que se vaya Volvimos Venga ya hambre El puñetazo ahora no me ha salido Me he tirado bolitas Ahora Bueno No me ha salido tampoco Joder Estoy haciéndolo falta Venga Pues toma Toma otra patada Ahí estamos Ahí estamos Bueno Ahora vamos al puño del combate Vamos para atrás Mezazo No le hemos dado Ahora sí Y Mierda 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 Ahí le pillamos Hay warbanda Después Vamos a tirarnos otra vez Nada Toma Otra vez Pero nada Está dentro ¿Dónde vas? Toma Toma muñetazo Salta Y ahí está Acabamos con el ataque Del rinoceronte Nos peinamos ahí a navaja En hardes Nos peinamos A ver Si es rivo o quien No sé cuál de los dos será Bien Pues bien Aquí el oxigenado Vamos a esperar a que salte Y patada baja Si se acerca Mierda Toma Ahí está La patada no hay que dársela de muy cerca Porque si no te haces el puño ese Y te lo comes Estamos Estamos bien ahí Haces la patada Pues toma ¿Dónde vas? Toma No suele costar mucho Bien Si vas haciéndole esto Esperando a que el tío salte Ahí está Perfecto Nada para atrás Ahora lo provocamos Para que venga Y le damos otra Le damos otra Hacerme de especialito Mierda Cabrón Podría acabar con especial Bueno Ahora nos toca a Ken O sea que en Ryu Y vamos a Ryu Al contrario Que a Ken No vamos a esperarle Vamos a ir directo a Japorel Donde le mola tirar bollitas Así que vamos Estamos aquí En el 24 horas de antes Vamos para adelante Se va para atrás Y cuando llegamos al cubito Saltamos Hostiazo Y para arriba Para arriba Y para abajo Y Nos da ahí Una hostia de gratis Y nada Ya lo tenemos aquí La patada baja Y si se cubre Volvemos a saltar Bueno No pasa nada Cubre Saltamos Pero que haces Hay que hacer la patada Esa por alto Que mierda me estás haciendo Nos cubrimos Y muertos Buah Y tenemos ahí Dos especiales Ryu Te veo Me vas a sufrir El balante Llego al cubito Salto A ver si lo tiro ya No Es que si no Es que si no No puedo hacer el especial Entonces Vamos a ver Mierda Que haces Ahora Vamos al especial Mierda A ver Otra vez Mierda Vamos a acabar Con él Que le ven por el culo El culo De vas Mierda Polidioca Toma Espectacular Vamos Cabrón Cabrones Te vas a cagar De vez en cuando Está bien que salgan Combate De las hijas El río Este no es difícil Toma Ahora si Espera por favor Ahora si Me estás contando Me han robado Me han robado Seguimos avanzando Mientras el nota Ese Barre siempre En el mismo sitio Aquí Aquí Tenéis Bueno Ya se pone la cosa Más difícil Ya Donadón Vamos a ver Ahora Venga ya por favor Si le he dado Tío No Ahí lo tengo Va Un par de ellos O tres No Mierda Cabrón Tenemos ahí un especial Voy a intentar Guardármelo Ahí está Muy chungo Adón Muy chungo Vamos a esperar A ver No Para que salto Para arriba Ahora si Te tengo Bien Perfecto A ver si me sale Un segundo Ahí está Venga Ya tenemos Bastante ganado Pero Este no Hay que ganar victoria Hasta que no te lo cargas Porque es que Es un hijo de Pouta Pero De los buenos Míralo El tío me ha remontado Ahí Vamos Ahí está Y ya Pasamos al Sardar Vamos Vamos a por él Venga Directamente Aquí se nota la diferencia De rapidez De uno y otro Voy a ir a por él Y veréis como El tío se aleja Pero un montón Mierda Me la como No se pone el hijo Puta Fenezo A ver Deja saltarle Ahí está Venga Vamos a ver si te lo hagan Hace unas cuantas Aquí lo peligroso que tiene es el ataque ese por arriba Que da con el puño Ahí está Le damos aquí 4 o 5 cabezazos Nos dan una cuerda Venga Eso es cuando terminas con el agarre Te va a dar esa cuerda Hay varios Varios iconos Y el mundo me está haciendo ahí el ataque por arriba O sea que Puta madre Mierda Tengo que ir Ahora no Mierda Baja Le dejamos el especial Este se los come bastante bien Aquí le aglamos el segundo Mierda Sí Ahí está Es espectacular Es que viviría es espectacular Y nada Llegamos al último combate De nuevo Porque llevo unas cuantas veces Vamos Piso Este Pues nada A ver si tenemos suerte con alguna patada Aérea Y cubrirse Sobre todo lo que se pueda Porque tiene un ataque así Con la patada así Por arriba Una pirueta ahí El cabrón Venga Para atrás Tomarte Totalmente Mierda Venga Le damos la primera Va Dos Mierda Hijo puta Con la Mierda la bola Mierda Me coge Perro Vamos Sí Venga Vamos No cabrón Venga ya Hombre Pixel Uff Me voy a quedar ahí con el Pixel Me cago en su puta madre Va Vamos para atrás No mierda Me da la vuelta Ya me tiene Ya me tiene Mierda Hijo puta Es que es muy cabrón No llores No llores No llores Todo saldrá bien Vamos Nada, nada Tengo ahí Ahora sí Te tengo Hijo de puta Venga Carrón Vamos Esta es la buena Ahí está La primera vez que me lo paso Dios que juegazo Que juegazo Y Birdie me encanta Es un personaje espectacular 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 Pues nada Nos acabamos Este Street Fighter Alpha Warriors Dream Ponemos aquí el nombrecito Ahí tenemos la historia Bueno Decir que Eso Que No sé si lo he dicho Los dos de la partida Porque como lo he grabado Tantas veces Decir que El último rival Si ganas con Muchos especiales Pues es Akuma Realmente Que también lo he intentado Muchas veces Y ese sí que es verdad Que no he podido con él Y nada Pues aquí está Este juegazo Sin más Me despido Un saludo Lison Venga Estamos aquí Con un frío De la hostia Hostia Akuma Ya pasa aquí Hostia Esto es la primera vez Que No sé Es la primera vez Que me ha pasado esto Joder Pues voy a joder La partida Porque Entre este tío No sé ni lo que hacerle Supongo que será Lo mismo que a Ryu Y todos estos Pero hostia Si me da Estoy dando joder Buah Me ha fundido Me ha fundido Me ha fundido Dío Y cabrón A este es que no sé Qué hacerle Pero Pero si me estaba Dándome Cago en la Hostia puta Pua No me deja ni moverme Hijo puta Pues nada Señores A tomar por culo La partida Fin de la Vida No me deja 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 Gracias.